cómo todo el sistema del Estado ha fallado en brindar una protección a esta niña. Para darle la bienvenida a Edith Arenasa, abogada del caso Mila, el cual ya hemos abordado durante toda la semana, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Arenasa? Buenas noches, bienvenida a Éxitos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, buenas noches. Para mañana está previsto esta audiencia reprogramada de la prisión preventiva luego de que ha sido apelada en la primera decisión de dejarlo en libertad al violador de esta pequeña. Pero, ¿dónde está él? ¿Está ubicado o está prófugo en estos momentos, doctora Arenasa? Sí, mañana, el día de mañana, nosotros como PRONCES vamos a participar en la audiencia de prisión preventiva. ¡Exitosa! Y haciendo, velando por los derechos e intereses de Mila en representación de su mamá. Actualmente no tenemos ninguna información por parte de la policía sobre cuál sería el paradero de este agresor que ha cometido estos hechos de violencia y agravio de Mila. Esperemos que inmediatamente después del resultado de la prisión preventiva la policía logre capturar, declarar refundado este requerimiento, que lo esperamos que así sea, a este agresor que ha realizado estos vejámenes tan terribles y sin agravio de Mila. Así es, y algo que rechazo es que en estos casos sea mucho más conocido el nombre de la víctima que del agresor. Así que hablamos de Lucas Peso Amaringo, nos preguntamos si todavía está dentro de nuestro país, si va a estar luego el puesto en el programa de los más buscados del Ministerio del Interior. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrarlo? Sí, efectivamente lo que nosotros también exigimos ahí es que una vez que se tenga esta orden de prisión preventiva y desde ya que la Policía Nacional del Perú realice estos trabajos y pueda capturar en su oportunidad al señor Lucas Peso Amaringo, que ha sido señalado y sindicado por la víctima Mila como el causante de estos vejámenes tan atroces como es la violación sexual a una niña de tan solo 11 años. Y como consecuencia de este hecho terrible, ha quedado embarazada, ¿no? Y gracias a él, más bien ha podido acceder a este recurso legal que es el aborto serapéutico. ¿Y qué se sabe del tío? Porque según información que también se conoció en los últimos días, doctora Arenasa, la niña, esta criatura, a principios del mes de julio, se fue a una dependencia policial ayer inquietos a denunciar ese tema de abuso sexual, relatando además que un tío la había violado anteriormente. ¿Qué se sabe del tío implicado también dentro de ese tema de agresión sexual sobre esta criatura? Aún esa parte está en investigación, ¿no? Porque no se ha logrado, la fiscalía no ha logrado identificar a esta persona. Entonces, posterior a estas diligencias de prisión preventiva, lo que debe hacer también la fiscalía es indagar al respecto con mayor detalle, ¿no? Para verificar el nombre completo de esta persona y realizar la investigación correspondiente que merite, ¿no? En ese sentido, también nosotros exigimos que se haga una correcta administración de justicia para Mila y se garantice sus derechos. No es posible, ¿no? Que pese a que Mila denunció haber sido víctima de violencia desde el 2021, no solamente su agresor haya estado libre, sino que a la fecha, ¿no? Ella no reciba una justicia adecuada al ser una víctima de violencia de género. Y este agresor, este criminal, Lucas Peso Amaringo, de 41 años, entendemos que tiene tres denuncias por abuso sexual en Loreto, es decir, a la primera denuncia pudo estar tras las rejas y todo esto se hubiese podido omitir, pero lamentablemente el sistema de justicia es tan débil en este país. Sí, y eso nos muestra cómo Mila ha sido víctima de todo el Estado en general, ha sido revictimizada. Por un lado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el primer conocimiento de esta denuncia y los antecedentes del señor Peso Amaringo no tomaron las medidas adecuadas para evitar que hechos de violencia se produzcan nuevamente en la cara de Mila. Como consecuencia de esta inacción de parte del Estado, de dejar es libre incluso también a su propio agresor, ¿no? Es que Mila, como consecuencia de ese embarazo, quedó embarazada. Pero a la vez también vemos cómo otras instituciones del propio Estado, lejos de garantizar sus derechos, como el permitirle a un aborto terapéutico, en un primer momento le negaron. Intentaron forzar a Mila a convertirse en madre, a parir a los 11 años. Algo que constituía un acto de tortura, porque así lo han señalado los organismos de Naciones Unidas, los comités de tratados. Entonces, vemos en este caso de Mila, cómo todo el sistema del Estado ha fallado en brindar una protección a esta niña. Y ahora es la oportunidad del Poder Judicial reivindicarse y cesar esta violación de los derechos humanos de Mila y emitir cuanto antes, ¿no?, el día de mañana, la prisión preventiva que corresponde, dado que hay medios de prueba que corroboran de manera consistente la condición de delito y que cumplen los requisitos para una prisión preventiva según la norma penal, ¿no? O sea, ¿qué mayor prueba necesita un juez o una tala que el embarazo de una menor de 14 años en nuestro país establece que es violación sexual en cualquier embarazo o relación sexual de una niña menor de 14 años? Ahora, doctora, ¿se sabe a ciencia cierta el por qué es que este juez que vio en primera instancia el pedido de prisión preventiva dejó en libertad al abusador? Claro que sí. Nosotros hemos accedido, ¿no?, a esta resolución con que el juez, dentro de las motivaciones por las que deja libre a este agresor, es que supuestamente el certificado médico legal, ¿no?, señalaba que no había una violación reciente, sino una exploración antigua. Caso, algo que es tan absurdo, pese a que ya había, como le repito, una prueba de embarazo a la menor y que arrojaba que era positiva. Y además que la propia Vic, la niña, anteriormente... Exitosa. ...había denunciado a este sujeto por tocamientos indebidos y que también en su propia declaración de forma consistente y coherente señaló a este sujeto como el responsable de las violaciones sexuales que le producieron embarazo. Entonces, ¿qué prueba más necesitaba el juez de esta primera instancia para poder declarar fundada la prisión preventiva? Y además, es algo importante, que dentro de la pericia psicológica que fue practicado este sujeto, es que arrojó como conclusión que esta persona tenía un perfil psicosexual de pedrastría. Entonces, ¿qué prueba más necesitaba el juez? Más bien, lo que ha hecho es dejar en peligro a Mila por la libertad de este sujeto y también a otras niñas y mujeres dentro de la sociedad, porque dado el perfil psicológico de este agresor. Ha vulnerado los derechos, por supuesto, de Mila. Y frente a eso, el fin de semana se conoció que una de las abogadas que tiene Mila va a denunciar a la primera junta médica en Loreto que le denegó el aborto terapéutico, entiendo yo, por haber ido en contra de sus derechos, por maltrato. Sí, lo que nos hemos enterado producto de lo que ha comunicado en su cuento oficial de Twitter, la Fiscalía, es que va a abrir una investigación por el delito de tortura, como corresponde, como corresponde, dado que negar a una niña de 11 años el aborto terapéutico y obligarla a continuar con un embarazo producto de una violación sexual cuando éste pone en riesgo su salud y su vida, qué duda cabe en nosotros y nosotras que no somos especialistas en medicina para entender que el cuerpo de una niña de 11 años no está preparado ni física ni emocionalmente para maternar, pero ni para parir. Entonces, en ese sentido, este hecho constituye un acto de tortura. Y el acto de tortura está contemplado en nuestro Código Penal como un delito. Y en ese marco es que la Fiscalía ha tenido bien abrir esta investigación contra los integrantes de la Junta América y contra los demás que hayan realizado de alguna forma este acto de tortura contra Mila. En estos momentos, ¿cómo está Mila? ¿Cómo está esta criatura? ¿Qué tipo de asistencia está recibiendo por parte del Estado? Gracias por tu pregunta. Y aprovecho la misma también para advertir también a la ciudadanía que pese a la defensa legal de la mamá de Mila y los familiares, quienes tienen la patria potestad de la menor aún, hemos solicitado de forma reiterada información sobre el Estado de Salud de Mila, a la UPE, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Salud, no se nos ha estado brindando esta información. Pese a que es un derecho de la madre, pero también de Mila a saber de forma directa que sus familiares sepan de su situación real, que también tengan la compañía de sus familiares. En ese sentido, exhortamos al Ministerio de la Mujer, a los otros organismos competentes, a informar directamente a la familia y sus representantes sobre todas las acciones y la situación actual de forma directa a la familia. ¿La mamá no tiene ninguna información de su hija? No, no lo tiene. No puede ser, por eso repito, que sus representantes legales y la familia se tengan que enterar por comunicados que emite el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud sobre cómo se encuentra su hija. Entonces, esos son algunos pedidos que estamos haciendo de manera formal y reiterado a la UPE, que tiene en este momento bajo su custodia a Mila. Es un derecho de los familiares, pero también de Mila. El no tener contacto con su familia, el no poder visitar. Entonces, solicitamos que ustedes también recojan este pedido y trasladen, ¿no? Y hagan seguimiento al mismo, para que Mila pueda gozar de la compañía, de contactarse con sus familiares, porque no se le puede negar ese derecho. Además, en una situación como la presente, ¿no? En que A necesita el apoyo y el soporte emocional de su núcleo más elemental en su familia, sus hermanos. Además, que el acompañamiento psicológico no es solamente de la víctima, sino es de todo el núcleo cercano y están vulnerando ese derecho. Exacto. Entonces, es lamentable, ¿no? Que esté ocurriendo ello, ¿no? Y también nos demuestra, ¿no? Cómo es que de forma reiterada no se vienen garantizando desde el Estado los derechos de Mila y su familia. Y cómo ha ocurrido, ¿no? O sea, también esta información se ha tenido que hacer pública a un inicio respecto a la negativa del aborto menopéutico, porque si es que no se hacía público, lamentablemente Mila no podía, de repente no iba a acceder a este derecho legal en nuestro país. Ahora, doctora, por otra parte, ¿han tenido comunicación ustedes con el Ministerio Público para que sepan cuál va a ser la estrategia de mañana? Porque estoy leyendo un poco de información que se recogió en otro medio de comunicación de la propia versión del juez del quinto juzgado de investigación preparatoria, Bernuel Espíritu Portocarrero, que es el magistrado que puso en libertad al violador de esa criatura. Y él defiende su decisión, señalando que había incongruencias en el requerimiento de la impresión preventiva que había presentado el Ministerio Público, como por ejemplo el hecho de que la Fiscalía haya señalado que la última violación se habría perpetrado el 2 de julio cuando la criatura ya estaba embarazada y que no fundamentó correctamente el pedido de presión preventiva. Por eso le quiero preguntar si es que han tenido comunicación con el Ministerio Público, con la fiscal, el fiscal que está llevando el caso, para que vean un poco la estrategia. Sí, totalmente. Nosotros hemos venido coordinando de forma conjunta para defender los derechos e intereses de Mila en el presente proceso, pero algo que también analizó el juez es que en su propia declaración Mila ha señalado que ya ha sido víctima de violencia sexual desde los 7 años aproximadamente. ¿Qué prueba más necesita el juez? Quien de oficio, incluso si es que hubiese habido de repente alguna omisión de la Fiscalía para adecuar correctamente su pedido, porque él puede aplicar la ley y adecuar el derecho, porque esa es su función como jueza explorativa, y evidenciar con las pruebas que hay dentro del expediente como hay la prueba de embarazo. Claro, claro que eso es la prueba contundente. La prueba de embarazo es... La declaración de la niña del embarazo. Entonces, ¿qué mayor prueba necesita? No hay mayor duda. O sea, por absurdos jurídicos en este sentido, solamente por tratar de librarse de alguna manera de su irresponsabilidad, es que viene diciendo estos argumentos absurdos realmente. Sí, exactamente. Tiene razón cuando usted menciona que son absurdos jurídicos los enarbolados por este juez Bernuel Espíritu Portocarrero, el que puso en libertad a este violador. Lamentablemente, que es noticia en estos momentos, y que ojalá mañana la sala de apelaciones pueda revocar esa primera decisión. Sí, totalmente. Y también eso que sirva también para que las instituciones que nombran a los jueces y fiscales también apliquen, evalúen y capaciten de forma permanente a la magistratura, dado que aquí no se ha aplicado el enfoque de género, y por ello vemos estos argumentos dentro de los magistrados que administran la justicia para la víctima de violencia, lo cual no podemos seguir permitiendo. Gracias, Aherida Arenasa, abogada del caso Mila, y esperemos que se marque un precedente importante, prisión preventiva, y que esta persona pueda estar tras las rejas con una cadena perpetua, que es lo mínimo que merece esta pequeña. Muchas gracias y muy buenas noches.